Según un listado de la Registraduría Nacional, el partido Somos Movimiento, por el cual el candidato a la alcaldía de Ocaña, Samir Casadiego, no fue avalado, pero según el aspirante, hasta el momento no ha recibido notificado de esta decisión. Bueno, decir que oficialmente no tenemos ninguna notificación por parte de la Registraduría, solo que al visitar la página encontramos que aparecen como si el movimiento no hubiese sido avalado. Pero para tranquilidad de todos los ocañeros y los seguidores de Samir Casadiego, de Somos Movimiento, queda en firme el aval de Opción Ciudadana, seguimos siendo candidatos a la alcaldía, seguiremos trabajando por esa Ocaña amable y segura que queremos tener y obviamente con ese gran respaldo que nos ha dado la gente de Ocaña. Siendo el aspirante, aclaró que queda en firme el aval por el partido Opción Ciudadana y que no entiende las manifestaciones de algunas personas que las firmas son un engaño y que fueron cerca de 20.000 de los ciudadanos quienes apoyaron el movimiento.